Estábamos cerca de Barcelona cuando tanto cine nos hizo efecto. Rodábamos por la C32 y recuerdo que dije... Tío, la cabeza me da vueltas. De pronto hubo un terrible estruendo. Largo. Y el cielo se llenó de algo que parecían vampiros, gestores de derechos de autor, que chillaban mientras se lanzaban contra la difusión de la cultura, y una voz me decía... Largo, malditos buites. Son como parásitos de la cultura, tío. Son como parásitos de la cultura. Deberías de conducir, tío. Deberías de conducir. Malditos bichos. ¡Volad! ¡Volad! ¡Dios! A ver qué tenemos. Dos casetes de Ramón Zinn, 30 horas de VHS con conciertos de Ennio Morricone sin cortar, ocho CDs del mejor recopilatorio de villancicos con copyright, y la joya del alijo. Un mini DV, más virgen que yo, con el que grabar en las salas una galaxia multicolor de la cultura protegida, privatizada y en manos de unos pocos. ¡Ah! Y también tengo una camarita con la que liarla re parda. Esto sí que me gusta. No lo necesitábamos todo, pero cuando te pones a apilar cultura, la tendencia es pasarse de rosca o acabar detenido. Bienvenidos a Miedo y Asco en Sitges 2021. Miedo y Asco en Sitges 2021. Miedo y Asco en Sitges 2021.